Mi gente, bienvenidas a un nuevo video para el canal. Continúan los fuertes megaoperativos por parte de nuestras autoridades en el centro de San Salvador. En las últimas horas, dos colonias han sido intervenidas, ya que en las últimas semanas se ha reportado la presencia de pandilleros. Estamos hablando de la colonia Iberia y Concepción, donde prácticamente la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada han implementado un mini cerco militar, es decir, un operativo de reacción inmediata para atrapar a estos miembros de estructuras criminales e impedir que huyan a colonias aledañas. Y para implementar este operativo de intervención rápida en las últimas horas, se desplegaron más de 500 elementos de seguridad entre policías y soldados, pidiéndole los documentos de identidad a las personas que habitan en este lugar para descartar que no sean pandilleros o que tengan casos judiciales pendientes. De igual manera, se corroboró que miembros de estructuras de pandillas no estuvieran usurpando viviendas de la colonia Iberia y Concepción. Bueno, y los resultados, como era de esperarse, han sido positivos para la población salvadoreña, pues en las últimas horas las autoridades ya reportan la captura de una tanatada de un grupo de pandilleros, en su mayoría de la Mara Salvatrucha, que amedrentaban a los pobladores de estas dos colonias. En este operativo, dicen nuestras autoridades, se capturaron a pandilleros de la MS Clica Iberia Loco Salvatruchos, entre ellos Clara Elena Santa Cruz Méndez, de 43 años de edad, alias La Clara. Esta era una conguil encargada de cobrar la extorsión a la población de estas dos colonias. También cayó en el operativo Gonzalo Aguilar Machón, de 53 años de edad, alias El Chalo, con nivel de convoy y con función de soldado. También David Reinaldo González Arabia, de 20 años de edad, alias Alcón, con nivel de convoy. Asimismo, fueron capturados también los pandilleros Samuel Alexander Arias Venegas, de 24 años de edad, alias El Guara, Macaco o Perverso, con nivel de convoy de la pandilla 18 Revolucionario, Clica Shadow Park Locos, y también Samuel, alias Isaías Montano Ortega, de 40 años de edad, alias Samu, de la pandilla Mahomao. Todos estos pandilleros cayeron enredadas, cayeron entanatadas, así los llegó a agarrar la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, a estas dos colonias, Iberia y Concepción, a las cuales les realizaron una intervención fugaz, es decir, entraron con patada al pecho, extrayeron a los pandilleros y ahora van directo a prisión. Vean ustedes, estos son los frutos de estos operativos que se han realizado en las últimas semanas en nuestro país, El Salvador, donde cientos de pandilleros han caído, gracias a la denuncia ciudadana y al excelente trabajo de nuestras autoridades. Quienes en las últimas horas también sorprendieron a este sujeto, que usted ve en pantalla, en la cercanía de un centro comercial. El tipo se hacía pasar como enfermero, pues vestía como tal, y todo el tiempo andaba debajo de su brazo un botiquín o ataché. Pero en realidad se trataba nada más y nada menos que de un tamarindo, es decir, un salvadoreño de mano larga, que le gustaba travesear lo ajeno. El sujeto había sido denunciado en diferentes ocasiones, ya que se le veía cerca de los centros comerciales, abriendo vehículos para robar pertenencias de valor. La denuncia llegó hasta la Policía Nacional Civil, que en las últimas horas lo abordaron de manera inmediata. El sujeto responde al nombre de Miguel Ángel Mejía Ramírez. Habría vehículos para robar sus pertenencias. Este sujeto operaba en centros comerciales de Soya Pango, San Salvador. Ya fue capturado gracias a la denuncia de una de sus víctimas y a la rápida respuesta policial, quienes lo localizaron de inmediato. Pues el tipo todo el tiempo andaba uniformado. Pero ¿qué le encontraron en el botiquín, en el ataché que cargaba? No eran pastillas, ni tensiómetros, tampoco eran vacunas. Lo que le encontraron al sujeto era herramientas con las cuales abría efectivamente los vehículos de sus víctimas. Imagínense, andaba cargando diferentes herramientas como llaves y ganzúas para abrir todo tipo de vehículos. Ahí usted ve en pantalla que andaba bastante preparado y cargaba de todo tipo de objetos para abrir hasta los vehículos más difíciles. Ahora, este supuesto enfermero ya no se va a dedicar a hacerle el mal a la población salvadoreña, pues va directo a prisión. Miren, y es increíble ver cómo nuestras autoridades a diario nos entregan resultados positivos en materia de seguridad. Y aún así, hay opositores que todavía dicen que el régimen de excepción no le ha traído beneficios a la población salvadoreña y que solamente es utilizado como un recurso político por el presidente Nayib Bukele. Al menos así lo dijo este elemento de la corporación policial, quien se llama Marvin Reyes, un reconocido opositor, también miembro de un sindicato, que en reiteradas ocasiones ha dicho conocer a pandilleros qué crímenes cometieron, a dónde se ocultan, a dónde han escondido las armas. Imagínense ustedes, pero que todavía sí tienen el pudor de salir a criticar lo que la corporación policial y el presidente de la República, Nayib Bukele, están haciendo. Escuchemos lo que dijo. El gobierno vio que esta herramienta, esta medida, le generaba réditos políticos. Entonces, dejó de ser ya un aspecto para combatir los delincuentes y se convirtió en una herramienta útil políticamente hablando. Tanto para el presidente como para los diputados de Nuevas Ideas, este fue el caballito de batalla de todas las discusiones en la Asamblea Legislativa, incluso la herramienta por excelencia durante las elecciones. Si ustedes han sido muy acuciosos, pudieron notar la utilización política de esta herramienta para generar apoyo político en las votaciones. Bueno, y mi punto de vista es triste que un elemento de la Policía Nacional Civil que es llamado a meter a los malos tras la reja y proteger al pueblo salvadoreño se exprese de esta manera. Él está enojado porque ahora sí se aplica la justicia con mano dura en nuestro país, El Salvador, y los delincuentes se están llevando a prisión. Pero no decía nada cuando en el pasado nuestro sistema corrupto, pues, dejaba en libertad a estos sujetos. Esta era la justicia que a este sujeto le gustaba. Le digo por qué. Vea, la Policía Nacional Civil justamente este día, pues, ha capturado a un pandillero de nombre Kerber Vladimir Recino Pérez, alias Arampión o Blazer. Este sujeto es un gatillero de la 18 Revolucionario que fue capturado por agrupaciones ilícitas en el Cantón Plan del Pino, en Ciudad Delgado, San Salvador. Este sujeto había robado, había extorsionado, había amenazado durante años a la población salvadoreña y no lo habían puesto tras la reja. Pues, cada vez que lo agarraban, lo dejaban en libertad. Y esto es, al parecer, lo que apoya a Martin Reyes. Que los pandilleros, pues, solamente entren a prisión a calentar el asiento en un rato y que luego se han liberado nuevamente en las calles de nuestro país, El Salvador. Mire, este sujeto está perfilado como pandillero en la base de datos de la Policía Nacional Civil desde los años 90. Pero los jueces siempre lo dejaban en libertad. Escaló en la estructura criminal hasta ejecutar atentados en contra de la vida de salvadoreños que ordenó la pandilla. En los últimos meses intentó reactivar los delitos reclutando a jóvenes, pero la Policía Nacional Civil le dijo, hasta aquí llegaste, ahora hay una nueva justicia, hay nuevas leyes, desde los 90 estuviste delinquiendo y siempre quedaste libre. Y ahora será puesto tras la reja. Así que, señores, ahora la justicia sí se está aplicando. Y los que están en contra del presidente Nayib Bukele les duele ver esta dura realidad. Este pandillero, alias el Blazer o Sarampión, ahora por fin, ya con canas en su cabeza, va a ir a pagar a prisión por tantos crímenes que cometió en contra de la población salvadoreña. ¿Le guste o no le guste? Esto está sucediendo en nuestro país, El Salvador. Por mi parte ha sido todo en este paso informativo. Gracias por haberme acompañado una vez más. Como siempre, le pido de su gran apoyo dejándome su like en el video, compartiendo el contenido para que podamos llegar a más personas. Te veo. Hasta la próxima.